San Ramón Nonato, calla esas bocas de inmediato. ¿Quieres callar la boca de alguien que esté hablando mal de ti? ¿Quieres callar chismes, cuchicheos? ¿Le contaste un secreto a alguien y tienes miedo a que lo diga? Con este ritual y la oración a San Ramón Nonato, vamos a taparle, a ponerle un tapón en la boca a esas o a esa persona. Vas a buscar un chicle, no importa el sabor, y lo vas a masticar mientras en tu mente repites esta oración. Oh, San Ramón Nonato, tú que por predicar la palabra de Dios te pusieron como castigo llevar un candado prendido en la boca. Escucha mi plecaria e intercede por mí ante Dios para que quienes hablan mal de mí y me quieren perjudicar cesen en su intento y su boca tengan que callar, hecho está. Terminando la oración, te vas a persinar con la moneda y vas a decir, hecho está. Le vas a poner el chicle que masticaste y lo vas a pegar, como vices al principio del video, atrás de la puerta de tu casa. Ya cuando el chisme y el peligro haya cesado, lo puedes quitar, tiras el chicle y dices gracias. Para activar este ritual, regálame los comentarios. Gracias, San Ramón.